Ok, en la última nos quedamos escapando del gato mamagüevo, capaz tiene nombre y yo no lo sé, pero para mí es el gato mamagüevo Bueno, ahora sí, ya tenemos una tarjeta más, lo que recuerdo vi el anterior capítulo y tenemos que ir a activar la electricidad, que no debemos activar la electricidad Es todo lo que tengo ahorita para decirles, no hay más información, mi memoria es una mierda, a ver, acá no, perfecto, perfecto Que mejor no podía ser, este servicio es impresionante Ok, ahora, ¿ahora qué? ¿Pero dónde se activa la electricidad o cómo le hago? Ojito, amigo, esta güey, ah, fusible, pa, a ver, lo pongo No, 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 la quiero apagar, pelotudo, al contrario, la quiero encender, what the fuck No, alto ruido, va a venir, va a venir, va a venir, boludo, es que el ruido, muera, a ver si ¿Dónde está? ¡Ay, se descarga la tablet, boludo! ¿Lo escuchan? Es que creo que lo escuché, oye, o sea, o sea, dijo, ah, no sé qué mamá, boludo, what the fuck No, igual alto sonido hace el generador de mierda Por ahí, por ahí, lo escuché, eh, lo escuché al mamá huevos, eh Dijo, ah, y se fue, boludo, o sea, hay que tener cuidado Es por acá, es por acá, es por acá A ver, en el donde estábamos había un cargador Prefiero no correr, boludo, es que creo que cuando corro, el desgraciado me oye y vale verga, boludo Listo, todo, cerramos la puerta Llave, no, puta Bueno, no, no le echamos llave Uh, bajar con el hombre ¿Qué quieres? Oh, no me digas que tengo que volver al almacén, boludo, que no, que apenas salimos, boludo, que había una rata No, no, no era el mismo, ¿no? Volver a ese infierno, ¿sabes? Moneda ¿Para qué sirvieron las monedas? No lo sé, no me preguntes Apenas yo sé, yo solo las tomo Es como decir, ¿por qué te alzas una moneda que vas en la calle? ¡Ah, hijo puta! No, me cagó Que aparece afuerita, boludo, que hijo puta, que hijo puta Un poco cerdo, eh, un poco cerdo de su parte del desgraciado, eh Es que yo no tengo paciencia, boludo, la paciencia no es mi fuerte, pelotudo No pasa nada, no pasa nada, nos escondemos Ya, ok, está en la cocina Ya, ok, hay una palanca en el almacén El hombre no sé qué le entró su espíritu vandalista, boludo, y ahora tenemos que ir a recuperarlo Fácil no es, boludo Qué bien que no tiene pilas esta linterna, ojalá más linternas como esta, boludo Creo que voy a correr al almacén, a ver, para Es que en mi mente este plan ya triunfó, ya triunfó, bro A ver, lo tengo que ver, que se meta ahí, boludo, que se meta ahí Es que, ¿dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, pasó de largo Me lo voy a encontrar de cara, vas a ver cómo, cómo, vas a ver cómo es mi suerte Almacén, almacén, almacén Vas a ver cómo es mi suerte ¡Ay, mamá huevos! Mamá huevos, mamá huevos, mamá huevos, mamá huevos Mamá huevos, mamá huevos Checkpoint, checkpoint, hijoputa Morí, pero tengo checkpoint, perro Ay, hijoputa, tengo checkpoint, ¿no? Supongo A ver, estaba la pantalla de cargar, supongo que tengo checkpoint Ojalá, bro, sea mucho sufrimiento, eh Sí El plan salió perfecto Uff, pero yo igual está, eh, creo Ok, una palanca, una palanca, nada más A ver, a ver, vamos a verlo bien Vamos a verlo con sigilo, va Creo que eso pide el juego Le vamos a dar lo que quiere Es que es imposible, bro, ¿qué hago? Y me ve ¡Uh! ¡Ojo! La que le he hecho no tiene nombre Ok, buena estrategia, eh Bueno, ok, ok Ahora busquemos la palanca con más libertad Creo que va a volver, eh Acá podemos torcer, ok Estoy buscando rutas para confundirlo al muy perro A ver, a ver, palanca Es que, brother, con lo que es difícil encontrar esta mierda Ahí está, ojo, dime que sí, es esa Vamos Ok, ok, ok Me sirve, me sirve Ah, sí, perro vas a ver, brother Voy a salir y voy a bailar afuera, brother No te tengo miedo, brother Uff, pero miedo a tus mierdas Sí que las tengo a ese gato de mierda, por ejemplo A ese gato de mierda, sí que le tengo miedo Oye, 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 ¿qué es eso? ¿Qué es esa mamada? No, no, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Broder, ¿qué es esa cosa? ¿Cómo lo esquivo, boludo? ¿Qué le hago? Lo llama Luz ¿Qué hago? Hola, bro, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer con este perro, boludo? ¡Hijo de puta! ¿Cómo funciona este perro? Es que si lo miro mucho ¡Amigo! Si yo estoy acostumbrado a esto, perro Te mueves cuando no te miro Que no sabes de dónde vengo yo, pa Yo voy a hacer una bailada, pa ¿De qué tienes miedo, perro? ¿Vente? ¿Vente? ¿Qué, vente? Vente, vente, vente Cruza por ahí ¡Eso! Caíste como pelotudo ¿A qué le estoy haciendo, boludo? La que le estoy haciendo La que le estoy haciendo ¡Uh! ¡Qué buena! Impecable Impecable No me pueden decir Me está saliendo bien ¡Qué mamón! ¡Eres un desgraciado! ¡Qué mamón! ¡Ese es ser mierda! ¡Ese es ser cochino! ¡Para, para, para, para! Creo que, creo que lo puse en una... ¡A la verga! A la verga, ok, ok, ok No es tonto, no es tonto, no es tonto Parece, parece boludo Pero no es, ok Para, 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 para No, era por acá, era por acá ¿Te puedes volver? Porfa ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso es muy amable! ¿Qué haces que es una mola de persona? ¡Uh, gracias, va! ¡Gracias! ¡No! ¿Qué hago? ¡Ay, hijo puta! ¡Ah, es que no! ¡Buah, está complicado con los dos! ¡No! ¡Guardado! 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 ¡Ay, hijo puta! Mamón, no, lo que sigue, boludo Mamón, no, lo que sigue No, aquí, hijo puta ¡Ya, aquí! ¡Guardado! ¡Guardado! ¡Estoy conforme! Solo aquí a la derecha me sirve A la derecha está, ¿verdad? O sea, a la derecha está mi desespero Despacho Con mi tablet ¡Mis cosas! No voy a correr Muy lento, pa ¡Ay, hijo puta! Ahí está No, no voy a correr, no voy a correr Es tentador, es tentador Pero no Seguridad, pa Listo, así, sí ¡Pum! A ver, veamos Full batería, ¿no? Supongo Lo mínimo que me espero es la full batería ¡Soy yo! Ahí está un pelotudo con un tablet Perfecto Ahí está el búho mamón Ok ¿Y el otro? Es que la mitad de las cámaras están chafas, pa Tienen que ir a la cocina Creo que viene a por mí, ¿no? Se dobló Me sirve Me re sirve Ya vuelve Vuelve y supongo que va a por la cocina Uh, momento perfecto Momento perfecto Momento perfecto, eh Momento perfecto, eh Momento perfecto Perfecto No puedo salir mejor ¡Ah, hijoputa! ¿Qué hago con él? 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 ¿Qué digo que le hago? Eh, la radio Ok, ya Es pelotudo Se fue a distraer con la radio Perfecto Perfecto ¡Ah, hijoputa! S, S, D, A, W, A ¡Chuparla! ¡Chuparla! ¡Te la hice! No puedes valí verga, boludo Puta Pensé que me salvaba, boludo A un agujero fondo, hijoputa WTF? Y por eso el consumo de cualquier sustancia mala Es muy irrelevante y no aceptada Es que ¿Dónde estoy? ¿Dónde me fui? WTF? ¿Game over? ¿Game over is bolas, boludo? ¿Qué sobrevivir no es un game over? Qué desgraciado, eh Pongo un nuevo nivel, ¿no? Bueno, lo tomaré como un nuevo nivel No les voy a mentir Es el que más lo he sufrido este capítulo Literal, mucho Demasiado lo he sufrido Bueno, eh Como siempre Si les gusta la serie de Kaze Denle un like Para que la siga Y como siempre Yo me ahorro el trabajo de editar Y te digo Que te mando saludos Así que saludos a A Sub0 A Joaquín Gaete O Gaet Perdón si pronuncio algún Apellido mal En serio no lo hago a propósito Lo juro A Mike Flores Rivera A Francisco Rodríguez Y a Carolina Laotaku 2008 Muchas gracias por comentar Siempre lo digo Ayuda mucho Y gracias por estar ahí siempre Eh Gracias por apoyar los videos Y Si tus alumnos salieron en este video No pasa nada Siempre envío saludos Ahora no sé si enviarlos así o no La verdad no lo sé Me está gustando No te voy a mentir Pero Eh Gracias por apoyar los videos Tranquilo Si no apareció aquí tu saludo Apareceré en el próximo Esto sería todo por mi parte Eh Cuídate Adiós Adiós Gracias por ver el video.